La historia de una mujer Le doy vida a las delicias del campo que unen a los hombres y a las mujeres de todos los tiempos para que florezca la vida comunitaria. Hoy presentamos Chilatolemol Un hijo manipulador Ya casi está el café, comadrita. Aquí está esta tapa grande. Vamos a vaciarlo para que se enfríe y no se vaya a quemar. Huele bonito. Me acuerdo que a mi hermana Rosa le quedaba bien el tostado del café. Conocía el punto exacto para quitarlo de la lumbre. Ya hace tiempo que falleció. Sí, apenas se hicieron 13 años desde que nos dejó Rosa. Y todavía era muy joven. Ay, así es. Murió cuando tenía 45 años. De niñas nos acompañábamos en todo. Cuando íbamos a la pila por agua o por leña o cuando mi papá nos llevaba al rancho. Sí, comadre. En ese entonces vivía yo del otro lado del pueblo. Pero igual me acuerdo mucho de ella. De cuando se casó y de cuando nació Yolita. Fue muy feo cuando el médico le dio su diagnóstico después de que se lastimara el pie. Ya después se acabó. Su herida se complicó mucho. Se quedó flaquita, flaquita, débil. Yo le decía que se fuera tranquila. Que Yolita era como mi hija. Sí, comadre. Es muy fea la diabetes. Y eso del pie diabético. Y de verdad, comadre. A Rosita ¿por qué le dio esa enfermedad? Ahora dicen los doctores que da porque se come mucho dulce, toman refrescos y no se alimentan bien. Y bueno, tú bien sabes que su esposo siempre fue muy exigente en todo y la maltrataba. Pues no más tantito. Mi hermana vivía con mucho miedo y por eso hacía lo que él decía. Incluso en la comida él decidía todo aunque les hiciera daño. Ay, comadre. Es muy feo vivir con miedo, exigencias y además el maltrato. Yo creo que no solo la diabetes le afectó, sino muchas cosas más. Sí. Y luego cuando ya la diagnosticaron con diabetes, el marido hasta la dejó al ver todos los gastos y cuidados que se venían. Sí, comadrita. Lo recuerdo muy bien. Fue algo totalmente injusto. Ay. Y lo peor fue cuando se lastimó su pie y le dio pie diabético. Ya luego le fallaron sus riñones. Ay, Dios. Yo creo que la tristeza que vivió al lado de ese hombre hizo que la enfermedad avanzara tan rápido. Ay, fue uno de los momentos más tristes de mi vida. Por eso yo siempre digo que tu alimento sea tu medicina y no hay nada mejor que seguir comiendo lo que tenemos en el rancho. Tortillas de maíz criollo, quelites, frijol y tanto que nos da la tierra. Pero eso sí, sin ponerle tanto dulce a los alimentos. Bueno, pues eso sí, comadrita. Pero de toda esta tristeza había que sacar algo bueno. A ver, comadre, ayúdame a moler el café. Ay, comadre, cuántos recuerdos trae moler café. Sí, muchos recuerdos. Pues sí, comadrita, pero mejor hay que darnos prisa porque se nos va a hacer tarde para ir al panteón. Me adelanto para pasar a mi casa y ver si apareció mi gallina. Ay, me pasas a traer, comadrita. Sí, te marco por celular cuando vaya para allá. Sí, me marcas, comadrita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vine papacito, vine mamacita, vine Cipriano, vine Rosa, ¿sabes, hermana? Hoy nos estábamos acordando mucho de ti. Estábamos tostando café y recordé lo bien que te quedaba el tostado. Tu hija Yolita está muy bien. Ha crecido la muchacha. Es muy trabajadora y siempre anda de buen humor. Sigue con el muchacho que te dije el maestro. Yo le digo que piense bien las cosas, que nadie la presiona, que se dé el tiempo para conocerlo bien, pues con tal de verla feliz, la apoyo y siempre lo voy a hacer. Cipriano, mi viejito, ya acabamos de resembrar. Si vieras qué bueno ha estado el tiempo. Te he hecho caso y hemos cuidado mucho la semilla. Necesitamos tener buena cosecha este año para el compromiso. Ay, Artemio, me preocupa, viejito. No sé qué tiene en su pensamiento. Intento apoyarlo lo más que puedo, pero veo que algo tiene. Ay, Dios. Dios me dé fuerzas para entender a este muchacho. Ah, pero mi muchacha, Cotito, bien que está siguiendo tus pasos. Le gusta mucho ayudar a la comunidad. Apenas la invitaron al comité de agua potable, estarías muy orgulloso de ella. Les traje sus veladoras y sus flores. Yo creo que ya va siendo hora que nos hagan un espacio, ¿verdad, comadre? ¿Verdad que sí? Yo hasta ya tengo mi pedacito. ¿A poco, comadre? Es broma, comadre. Sé que algún día me va a tocar, pero espero que Dios me deje estar aquí todavía un buen rato. tan bonita que es la vida. Bueno, pues yo ya terminé de poner las flores. Prendo la veladora y nos vamos. Vámonos. Gracias por haberme acompañado hoy y por acompañarme siempre. No, comadrita. Muchas gracias a usted. Así, las dos venimos a ver a nuestros difuntos. Vámonos, que aún tengo que cocinar. ¿Y hoy qué va a preparar? Chile a tolemol. ¡Mmm! ¡Qué sabroso! Ya tiene rato que no lo como. Me regalaste cuanenepil. Ya se acabó mi planta. Sí, comadrita, ya sabe que sí. Eso es lo que le da sabor a la comida. Ya llegué, hija. Pensé que todavía no regresabas. Sí, ma. Ya estoy desde hace rato. ¿Cómo te fue en la primaria? Todo bien, mami. En la escuela todo bien. ¿Cómo están tus alumnos y alumnas? Muy bien, mamita. Hoy estuvimos preinscribiendo, por eso llegué más temprano. ¿Vas a ir al comité hoy? Sí, sí voy a ir. En un rato tengo una reunión con ellos. Bueno, bueno. Pero primero come algo, hija. Ya paré los frijoles para cocinar chile a tolemol. Mira, trájete cuanenepil. Me regaló tu madrina, Aurelia. ¡Qué bien huele! Y los frijoles quedan muy sabrosos con este quelite. Lo que tienes que hacer es poner a hervir los frijoles. Quedan bien con frijol grande. Luego, en un litro de agua disolver la masa y vaciarla en los frijoles. Bueno, voy a disolver la masa. Ahora, hay que moler el teco anenepil con dos chiles verdes. Ajá, sí. Ya le puse la masa, mamá. No lo dejes de mover porque se puede pegar. Tiene buen sabor. ¿Verdad que sí, hija? Y huele muy bien. Pero pone una tapa para que no salga el olor porque a mi hermano Artemio le gusta mucho chilatolemon. Se puede comer hasta dos platos de comida. Va a llegar el olor hasta su casa y se va a venir a asomar. ¿Cómo eres, Ocotlán? No entiendo por qué te molestas tanto con él. De eso quería hablarte, mamá. No estoy de acuerdo con que venga a guardar su material. Eso no hace siempre. Primero una cosa, luego otra. Y no le importa más que sus cosas, pero no se preocupa por los demás. Ni nos viene a ayudar a la siembra. Es que tiene mucho trabajo y muchas responsabilidades. No es fácil criar a dos hijas. Sí, yo sé que sí, pero no me gusta que se aproveche de ti. En el lugar donde están sus tablas, tú ibas a poner la mazorca de la cosecha y arreglar para la cocina que tantas ganas tienes. ¿Y ahora? No se aprovecha. ¿Y la mazorca? Ya veremos. ¿Y la cocina? Ahí despacito. No llevo prisa. Ay, mamá, solo espero que tengas razón. Pero qué rico huele, no me digas qué es. Chile a tolemol, hijo. Ah, lo sabía. Qué bueno que llegué a tiempo. Ah, con que ya se te pasó el coraje, ¿verdad, hermanito? Ay, Ocotlán, ya vas a empezar. Lo bueno es que no te vengo a ver a ti, sino a mamá. Siéntate. Te sirvo un plato. También te sirvo café. Hoy estuvimos moliendo. Muchas gracias, mamá. Qué sabroso. Te voy a poner un poco para que lleves a mi cuñada y a mis sobrinas. Ay, no, no quiero andar cargando. Todavía voy a sacar una cotización. ¿Ya ves, mamá? Te digo que es convenenciero a tu hijo. Mejor yo los dejo. Me voy a la reunión del comité. Vení a verte, ma, para pedirte otro favor. Yo sé que tú ya me has apoyado mucho, pero... Dime, hijo, no tengas cuidado. Sé que quedamos en que yo iba a reparar el techo de allá arriba, donde voy a guardar mi material, pero me quedé sin dinero y ya me urge acomodar. Ha estado lloviendo mucho. ¿Qué necesitas? Que me prestes un dinero para comprar láminas, los clavos y todo. Tengo un dinero por ahí. De seguro con eso te alcanza. Muchas gracias, ma. Te pongo entonces chile a Tolémor para que les lleves. Eh, mejor paso al rato. Me están esperando. Este, ¿ya tendrías el dinero? Sí, hijito. Voy a buscarlo. Toma, hijo. Es lo único que te puedo prestar. Pues ya me voy. Te cuidas. Quédate otro ratito, Artemio. Vamos a platicar. Me están esperando mis amigos. Después vengo. Ay, Artemio, no vayas a tomar, por favor. Acabas de escuchar Nana Quela. Una radionovela donde se reúnen la cocina, el campo y la vida comunitaria. En este capítulo participamos Doña Quela, Concepción Martín Cruz, Doña Aurelia, Angélica Gutiérrez González, Ocotlán, Silvia González Mora, Artemio, Jesús Esteban Bonifacio. Contamos con la música original de Miguel Salgado Tellez. Esta es una producción de Radio Comunitaria Chinaca, Siguatáctol y el programa de acciones culturales multilingües y comunitarias PACMIC 2021 con la colaboración de Maite Ibargüengoitia. Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México y Instituto Nacional dinámtico de la Iglesia y Jesucristo de la Iglesia e Historia y Jesucristo Gracias.